¿Quién le dio los ojos al Dios que nos hizo? ¿Quién me da respuestas para este misterio? ¿Quién puso elefantes en mi cobertizo? ¿Quién son tantos vivos en el sanitario? ¿Qué haces en mi vida dándome instrucciones? Búscate un oficio, yo no tengo de ello un día Voy a pintar grafitis con tus corazones Búscate un idiota manso y hogareño Ganas de huir de aquí Sé lo que hay que hacer Para alargarme de una vez a otro planeta Ganas de huir de aquí Quiero volver de a ver Meteré mi vida y mi locura A esta maneta Tengo algo de inglés para pedirme un trago Puso el castellano pa' pagar la renta Duelan los impuestos cuando se los pagó Porque te lo está puesto a la venta Demasiado idiotas dirigiendo el mundo Nada que aferrarme, todo lo perdí El oro y la mierda siempre los confundo Sigue con tu vida Sigue con tu vida, sé feliz por mí Ganas de huir de aquí Sé lo que hay que hacer Para alargarme de una vez a otro planeta Ganas de huir de aquí Ganas de huir de aquí De no volver de a ver Meteré mi vida y mi locura A esta maleta Ganas de huir de aquí De lo que hay que hacer Para alargarme de una vez a otro planeta Ganas de huir de aquí De no volver de a ver Meteré mi vida y mi locura A esta maleta Angas